Y es que no hemos tenido tanto, tampoco, ¿no? Claro. Viene este centro de Juan González, buscando el cabezazo, viene el remate. Primero ahí hay Giorgiño Frías, seguro. Acá hay un pitazo, queda sentido. Ekson Sams también. Y va con veneno. En estos cinco partidos previos. Y lo que predomina son los empates, así que vamos a ver qué ocurre para este cotejo. Voy al equipo de Herrera con Sams. Va y por izquierda Sams. Allá se la tocaba Corpas. Vuelve a ganar la Herrera, busca el centro. Buscando allá. Y logró impactar la era Ronnie Villarreal. Mejor el guardameta Giorgiño Frías. Al final en ese remate, pues, Gabriel Torres. Ahí está. Y ya notó su primer gol en este torneo. Va a venir el centro, primero Peralta que desvía. Allá no podía Muñoz. Busca a Ronnie. Le va quedando a Deily. Allá la desvía Rivera. Estuvo cerca del primero de reír. Madre, me decía. La madre, no sé. Bueno, todo vale. Bien, Alexis Corpas. Y el remate de Yorleán a las manos de Mosquera. Me parece que pudo ser para más. Llegar por el primer lugar de la conferencia. Quiere ganar. Quiere ser el campeón. Bien, este tiro libre. El cabezazo por parte de Javier Rivera. Que se va cerca. Este tipo de faltas son faltas totalmente infantiles. O sea, no debes cometerlas. Aquí al final termina regalando una situación a balón parado. Que no genera una jugada de peligro. Pero bien, pudo haber servido una pelota más al área. En todo lo correcto, ¿no? Jugó ese partido de titular. Pudo haber sido su debut, claramente. Para que mi Mosquera. Categoría absoluta, sí. Porque estuvo en el Maurice Revelo. También. Y no sé si él formó parte también de la selección mundialista. Cuidado acá el remate de larga distancia. Yorleño que la manda al saque de esquina. Oportunidad importante para... Juan González, oportunidad. Va a venir Juancito, balón retrasado. Queda para el remate. Sí, allá era Pancho Betancur. Fácil a las manos de Yorleño. Bueno, ya con estos últimos minutos... No sé. Lo cierto es que viene este tiro libre. Va a venir Richard Peralta. Le va a pegar el guardameta. Ya que mi Mosquera le ataja esa pelota. Y evita el primer gol del partido. Espectacular. Edson Sams. Jugando allá con Heralde que busca. Pierde la pelota. La gana muy bien Díaz. Le queda García, García, García. Y el remate. Y nuevamente es Jorginho Frías. Que evita el gol de Herrera. Aquí buscando más que... Herrera no. Dupuy, Rivera y Torres. Gaby Torres los amonestados. Los cinco amonestados de este partido. Tocando Leslie. La pelota dividida. Que ganaba Betancurro González. González está en todos los lados de la cancha. Gran servicio para Díaz. Cuidado, Díaz. Y otro remate que ataja. Giorginho Frías. Allá también se la pedía Edson Sams. Al final el delantero le va a pegar al marco. Fue buen remate. Pero mejor la intervención del número uno del Sporting. Bien, Saed. Se la acomoda justamente y le va pegando rápido de pierna derecha. Y otra vez el arquero Frías. Buen remate. Buena intervención sin dar rebotes. Y ahora busca Sporting. Primero la sacaba. Allá del peligro era Salazar. Otra vez Giorleán. Se la pasa Corpaz. Corpaz buscando el centro. Y no pudo llegarle Valentín. Bueno, al final era Gaby Torres. El que llegaba a por lo menos tratar de rozar. ...de la noche. Mientras que el Sporting va a recibir al Atlético Chiriquí el día sábado. En los Andes. Ahí estaremos en ese Tauro Herrera. Ataca Sporting. Balón retrasado. En el pase de la vida. La tiene Corpaz. Y ahora el derechazo que va a las manos de Cris Mosquera. Allá la protege González. Lo va a marcar. El final. O sea, ocupan el ataque con muy pocos jugadores. Aquí terminan regalando una pelota. Otra vez Herrera. Buen momento para el equipo herrerano en el partido. Así mismo es. Va la oportunidad para el cuadro herrerano. 4 a 2. Está ganando Guatemala ahora. Me informan. Sí. Ok. 4 a 2. Yo lo dejé 3 a 2. Pero bueno. Viene López. Allá con Betancourt. 81 minutos. Está jugando mejor Herrera por estos minutos. A ver si logra concretarlo en goles. Buscando el centro. Y el remate que ataja Jorginho Frías. La tuvo a Zahed. Otra más para el número 18. Viene otra perrera. Se va a un costado. Será esa que el meta. Qué partido de los arqueros hoy. Va a ser muy difícil poder destacar al final. Bien.